Ya me escuchó, le quedó bien claro, si se vuelve a meter, le meto el té por la jeringa y el pan también por la jeringa, ya me escuchó, o la comida se lo meto con la jeringa, porque hay una jeringa, porque si no se come la comida, si no se come la comida, el pollo que hace el alino, si le queda malo y no le gusta, se lo va a tener que comer igual, porque eso lo alimenta, usted no ha comido nada de almuerzo, y va a tener que comer, no le gusta el charpicar, no le gusta la ensalada, no le gusta el charpicar, no le gusta el arroz, no le gusta el pollo, no le gusta la arbejita, no le gustan los fideos, no le gusta el té, no le gusta el sal, no le gusta el azúcar, no le gusta el jugo, dale color, dale color, no le gusta la manzana, tiene que comer algo pues papá, si no ha comido nada, porque la guata está vacía, y por eso comita, porque la guata está vacía, y toma puro copete, eso no le alimenta, ya dijo la doctora, nada de fumar, no fumo tampoco, a la tía le dijeron lo mismo, nada de fumar, ahora no puede fumar, por tu culpa, porque se enfermaron, porque se enfermó la tía, yo, mi mamá, ya, está bien, debes comer algo, para mejorarte, si no, no estás tomando remedio papi, eso te mejora los remedios, te hace mejorarte los remedios, tú no quieres tomar remedio, entonces no te vas a mejorar, yo estoy tomando mi remedio para mejorarme, quiero mejorarme, para poder ir al colegio, salir para afuera, ir a comprar pan, bueno mi vida, ya, ya, no me retes más, ya, y tú, no tomando remedio, y resfriándome yo, por tu culpa, no, pues papá, me van a llevar al hospital, si tú me resfrias, a mí, ya, y una cosa, te lo voy a meter por la jeringa, así no te tomas el pecho, ya, está bien, ya.